Música Hola, soy José Juan Escárcega El tip de hoy va a ser el uso del pedal de contacto Es el pedal que se junta con el zapato que se hace una sola pieza por medio de una placa que lleva el zapato atornillada En este caso son zapatos que comúnmente le llamo zapatilla, llevan una placa atornillada, estos son Shimano, puede ser en algún otro tipo de materiales acero, los pedales son igual de Shimano que son los que yo uso, auspiciada por Shimano, es el tope de gama, son los pedales en mi caso los más eficientes y uno de los más ligeros en el mercado. Bueno esto funciona a base de resortes, se pueden tensar de acuerdo a la comodidad de cada uno, a la seguridad que uno se sienta, tiene para ajustarlos los tornillos y bueno la forma de enquiplar es solo pisarlos y se hace una sola pieza, para sacarlos solo se tiene que girar un poco el pie y solito salen. Cuando uno se cae por inercia abre los pies y eso hace que automáticamente uno quede libre de los pedales, por si tienen alguna duda les va a dar seguridad y más eficiencia del pedaleo. Bueno es un gusto compartirles esto y espero que lo pongan en práctica y créanme que es algo muy diferente a pedalear sin pedales de contacto. Saludos 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 ¡Gracias!